¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! ¡Joder, cómo estoy! ¡Suscríbete al canal! 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 En marcha. Muy bien. Un poquito para arriba. La Bastilla. La cárcel con rostro humano. Mentira. ¿Máquinas ciegas? Que sirven a una administración. Automatizada. Ese olor, ese ruido, se me mete bajo la piel. ¿El olor o el ruido se te mete bajo la piel? Para entrar en la prisión, tienes que interceptar una celda vacía y utilizarla como un ascensor. Interceptar una celda vacía. Acoplamiento de celda en marcha. Acoplamiento de celda en marcha. ¿De ahora qué? Corre, 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 corre. Qué bien, estamos encarcelados de nuevo. Limpieza, sobre todo. Celdas modulares. Esta celda me recuerda casi algo malo y malo. Oh, recuerdo este lugar. La desesperación. Como si nunca fuese a salir. Cuanto más abajo te sitúan, más te quitan. Te despojan de los recuerdos como en las antiguas prisiones. Hacían con los cinturones y cordones. ¿Cuánto? ¿Cuánto he caído? Eh, Nily. Este lugar ya no tiene ningún interés para ti. Ya. Preso descansando. No me queda nada claro porque tengo que ir. No me queda nada claro porque tengo que ir. Los tienen hechos polvo. Muy bien. El robot este no me va a dar nada, ¿no? Subministro en médicos. Yo quiero entrar aquí. Sí, sí. Últimas noticias. Me acabo de enterar por una fuente oficiosa de que un terrible accidente de metro ha tenido lugar en Slam 404. Vaya. Ya que ninguna línea ha funcionado en este distrito durante casi 50 años. Exceso de restringido. Sala de carcelero. O podría ser un intento para atraer turistas a este distrito podrido con una imitación del... Vamos a ver lo que hay aquí. Mmm, una paliza. Pues no sabría decirte dónde está esto, ¿eh? Pero bueno. Oye. Uy, ahora no sé qué ha pasado aquí. Se me ha ido... Va a tomar por saco la pantalla. Muy bien. Por favor, consulte sus terminales para actualizaciones de su lista de pacientes. Aquí abajo, ¿qué hay? Recuerda que los supervisores de talleres de producción deben presentar sus informes mensuales antes de mañana. Pero si es que no dice dónde hay que ir. Procesando, espere. Exceso de restringido. Esto ya va caminando por algún motivo en concreto. Ahí hay un tío. Dos. Uy, el médico este. Sí, sí. Lo que tú digas. Rellena el maldito formulario. Ah, ah. Justo a tiempo. Debo mencionarle a Madame que tus estándares han disminuido. A ver qué hace al respecto. Tus estándares. Eso sería terrible, gilipollas. Le conozco. Sí, sí. Sargento Bogan. Un mal hombre. Lo peor. Conoce el sistema de seguridad a la perfección. Sus fallos. Sus puertas traseras. Síguele y róbale los secretos. Es el único modo de acercarse a Madame. Hola, preciosas. Es hora de su examinación de cavidades. ¿Con quién estaba hablando? Roba el recuerdo de Bogan. Bien. Esto... El de inglés no tendrá nada que ver, ¿no? ¡Oh! 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 ¡Suscríbete! 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 No entiendo el porqué. No me está cogiendo ningún combo. No me está cogiendo ningún combo. No me está cogiendo ningún combo. ¡Suscríbete! 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 A ver, veamos. Técnicamente esto era así. No está cogiendo ningún compadre. ¡No viste en cuenta! ¡No puedo ver nada! ¡Cuidado! ¡No te sumirás! Y me vienen más. ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Por fin! ¡Me lo veo! ¡Me largo! ¡Vengo que reír! ¡Vengo que reír! ¡No me asesino! ¡No me asesino! ¡Ya! ¡Venga hombre! ¡Mierda! ¡No a ver! ¡ eternal! ¡Mierda! ¡No, señor! Así no me voy a recuperar nunca de vida. Y mirad que es fácil el combo de las narices, que es XY. ¡Suscríbete al canal! Pero a lo mejor es que estoy haciendo algo mal. Sí, sí, ven, ven, ven. Esto es por todo lo que me has hecho. Y esto... Esto es por todo aquello que no puedo recordar. Que seguro que también es mucho. Bien hecho, hermana. Tienes las llaves del reino. La bastilla es tuya. Sí, la bastilla es mía, pero no estoy en grandes condiciones. No, 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 no. ¿Y este quién es? Aquí ordenanza 1242. Enfrento fugitivo. ¿Por qué no...? ¿Por qué no...? Bueno, parece que... Es que sí. Pero... Vamos a ver, que no nos dejemos nada. Si se ha restringido... Mira, parece que están entrenando todos. Vamos... 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 A ver... Por nada, un círculo... No... 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 Joder, le estaba haciendo una sobrecarga a este. Joder, le estaba haciendo una sobrecarga a este nuevo present disponible. Un lobo, venga, hombre, ¿cuántos más? Bomba lógica. Muy bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si no, hay no me cogió ningún puñetero cojo. Cuando recupere mis recuerdos Dejemos fuera a Bogan No quiero recordar a cabrones como él Sí, sí El pasado ya no te puede herir, hermana Concéntrate en el presente Eso de que no te puede herir Es muy relativo Nuevo present disponible Vamos a Laboratorio de Combos Y El X, Y, X, Y, X, Y Este no funciona Ah, que empieza con la Y Y, X, Y, X, Y Puede ser que sea esto Y aquí tenemos Que tenemos que ponerle dos Y's Y de Y's tenemos Solo tenemos esto para poner Bueno, que Te decides o no te decides No No Y aquí tenemos para desbloquear Perfecto Ya hemos desbloqueado uno Y en principio Ahí se queda Que no hay más Y bueno chicos Vamos a dejar El capítulo de hoy aquí Perdonad Ha sido un capítulo un poco accidentado Unas cuantas muertes de más Porque ya os he dicho Estoy falto de práctica Pero bueno Espero igualmente que os haya gustado este capítulo Si es así por favor Dadle a likes Dadle a favoritos Compartid en Facebook Y comentad Cualquier cosa Cualquier cosita Ya sabéis Si queréis seguir viendo más vídeos Solo tenéis que suscribiros al canal Muchas gracias por todo Como siempre Un placer Nos vemos en el siguiente Adiós Adiós